Pero, si yo digo que un ciudadano es un poco faltón y pongo ejemplos de que ha dicho que hay cierta corrupción en la Junta, ha llamado cobarde y pusilánimo al presidente Herrera, bueno, es que es el ámbito político y se entiende. Bueno, pues sacamos este asunto del ámbito político y les pregunto a ustedes, ¿se ha disculpado de ustedes que en dos ocasiones, al menos en dos ocasiones, en rueda de prensa, les ha llamado coriceos y aduladores? ¿Se ha disculpado ayer, hoy o se disculpará mañana, cuando llamaba a la sociedad de Castilla y León estómagos agradecidos que trabajan para evitar que él llegue a la presidencia de la Junta?